DJ Omar Nena para diva esta canción Y espero que llegue a tu corazón Pa' que entiendas que mi vida mandas tú Poco a poco me enamoré De una flor que ilumina mi habitación Que experiencia maravillosa eres tú Perdóname por querer estar a tu lado Por atosigarte y mirarte siempre Por sentir maripositas en la barriga Por aromarme con tu olor Por querer tenerte siempre en mis brazos, corazón Por arroparte con mis labios Desde el fondo de mi corazón Yo te pido perdón por este amor Poco de maticado, pero enamorado Lloro cuando te vas y no me da pena decirlo A boca llena Y el corazón siempre me falla Si tu regreso lo veo lejos Lloro cuando te vas y no me da pena decirlo A boca llena Y el corazón siempre me falla Si tu regreso lo veo lejos Perdóname por querer estar a tu lado Por atosigarte y mirarte siempre Por sentir maripositas en la barriga Por aromarme con tu olor Por querer tenerte siempre en mis brazos, corazón Por arroparte con mis labios Perdóname por amarte así Porque te amo como loco, loco Y no me equivoco Perdóname por querer estar a tu lado Por atosigarte y mirarte siempre Por sentir maripositas en la barriga Por arroparme con tu olor Por arroparme con tu olor Por querer tenerte siempre en mis brazos, corazón Por arroparte con mis labios Perdóname por querer estar a tu lado Perdóname por amarte así Porque te amo como loco, loco Y no me equivoco Perdóname por amarte así Porque te amo como loco, loco Y no me equivoco Perdóname por amarte así Perdóname por amarte así ¡Gracias!